Fue un episodio confuso porque sobre la marcha la sesión debía comenzar, porque también tenemos tiempos desde que se convoca hasta que se inicie la sesión, si no debemos pedir cuartos intermedios y demás, y la urgencia era poder darle tratamiento legal al presupuesto, o sea, ingreso legal. Entonces no hubo tiempo quizás de que ellos, el concejal entrante, comprendiera lo que le estaba diciendo, o yo explicárselo mejor, pero bueno, se desarrolló todo como debía desarrollarse, y yo en ese momento planteo que según el artículo 4, la jurisprudencia, no la normativa específica, sino la jurisprudencia, la interpretación del artículo, cuando habla de que las bancas pertenecen a un partido y no a título personal, porque ese es el espíritu del sistema republicano. Los electores eligen una lista sábana, a mi entender ya obsoleta, y en esa lista sábana eligen a un partido. Desde ese lugar ético, político, se lo planteaba yo, que retome su banca hasta que esté clarificado, y normativa y procedimentalmente resuelto el procedimiento. ¿Cuándo más o menos se trataría el presupuesto? Mira, a partir de la semana pasada, o sea, estos días ya comienza a estar en tratamiento. En realidad ya hace, desde que asume el nuevo Ejecutivo, ya hemos tenido una serie de reuniones todas las semanas con la Secretaría de Hacienda, con el Intendente Electo, con demás funcionarios que ya nos van presentando un bosquejo, pero en papel, ahora está entrando estos días, como decía Mariano, con los números concretos, los consolidados, las perspectivas y demás, para que en concreto y sobre papel podamos hacer los aportes correspondientes desde cada bloque, desde cada interés de temática de trabajo, desde este consejo. ¡Gracias!